El pasado sábado se llevó a cabo la campaña a nivel nacional y en Pérez Celedón la Casa de la Juventud brindó su apoyo. Para apoyar estas iniciativas de lo que es techo, conocido antes como un rojo por un techo, estamos trabajando más que todo para colaborar a nivel nacional para esa gente que no tiene ahorita un techo para vivir. Entonces es un pequeño gran anejo de arena que Casa de la Juventud está aportando con los chicos, que prácticamente anoche nos decidimos una iniciativa que llegó. Los integrantes de la Junta Directiva y un grupo de unos 30 voluntarios se unieron por varias horas en el Parque de San Isidro el General, donde solicitaron recursos para la causa. Esas personas estuvieron en este lugar y se desplazaron en varios sitios. Y aquí ahorita vemos nada más como unos cinco, pero tenemos aproximadamente distribuidos por todo el centro de San Isidro, unos 20 chicos trabajando, hay chicos que han ido hasta el polideportivo, han subido hasta Boston recogiendo dinero, y ahí vamos, poquito a poco vamos a llenar nuestras casitas que tenemos acá para colaborar. En la organización afirman que esa fue una oportunidad bonita para colaborar.